Galatas 1. Uno claramente identifica al apóstol Pablo como el escritor de esta epístola a los Galatas. Fecha de su escritura, dependiendo desde dónde fue enviado el libro de Galatas y durante cuál viaje misionero de Pablo inició las iglesias en el área. El libro de Galatas fue escrito en algún momento entre el año 48 y el 55 después de Cristo propósito de la escritura. Las iglesias en Galacia estaban formadas en parte por judíos convertidos y en parte por gentiles convertidos, como era generalmente el caso. Pablo afirma su carácter apostólico y las doctrinas que él enseña, para confirmar a las iglesias de Galacia en la fe de Cristo, especialmente con respecto al importante punto de la justificación sólo por fe. Aunque el tema es esencialmente el mismo que el discutido en la epístola a los romanos, esto es, la justificación por fe únicamente, en este epístola, sin embargo, la atención está particularmente dirigida al punto de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley de Moisés. Galatas no fue escrita como un ensayo de historia contemporánea. Era una protesta contra la corrupción del Evangelio de Cristo. La verdad esencial de la justificación por fe en vez de por las obras de la ley, había sido oscurecida por la existencia de los judaís antes de que los creyentes en Cristo debían guardar la ley si esperaban ser perfectos delante de Dios. Cuando Pablo supo que esta enseñanza había comenzado a penetrar en las iglesias Galatas y que los había alejado de su herencia de libertad, escribió la apasionada protesta contenida en este epístola. Versos clave, Galatas 2 y 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto por las obras de la ley nadie será justificado? Galatas 2 y 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas 3 y 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque, el justo por la fe vivirá. Galatas 4, 5 a 6. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuántos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Galatas 5 y 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Galatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Breve resumen, el resultado de la justificación por gracia a través de la fe es la libertad espiritual. Pablo hace un llamado a los Galatas a permanecer firmes en su libertad, y no estar nuevamente sujetos al yugo de esclavitud, esto es, la ley mosaico, la libertad cristiana no es una excusa para gratificar la propia naturaleza carnal, más bien, es una oportunidad para amarnos unos a otros. Galatas 5 y 13. 7, 7 a 10. Tal libertad no nos excluye de las luchas de la vida. De hecho, puede intensificar la batalla entre la carne y el Espíritu. Sin embargo, la carne, la naturaleza carnal, ya ha sido crucificada con Cristo, Galatas 2 y 20, y como consecuencia, el Espíritu producirá su fruto, cosas tales como el amor, el gozo y la paz en la vida del creyente, Galatas 5 y 22-23. La carta a los Galatas fue escrita en un espíritu de inspirada agitación. Para Pablo, el asunto no era si la persona era circuncidada, sino si se había convertido en una nueva creación, Galatas 6 y 15. Si Pablo no hubiera tenido éxito en su argumento sobre la justificación por fe solamente, el cristianismo hubiera permanecido como una secta dentro del judaísmo, en vez de convertirse en la forma universal de salvación. Por lo tanto, Galatas no es sólo la epístola de Lutero, es la epístola de cada creyente que confiesa con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Galatas 2 y 20. Los libros de Santiago y Galatas, ilustran dos aspectos del cristianismo, que desde el principio mismo parecen haber estado en conflicto, aunque en realidad ambos son suplementarios. Santiago insiste en la ética de Cristo, una demanda de que la fe prueba su existencia por sus frutos. Sin embargo Santiago, no menos que Pablo, enfatiza la necesidad de la transformación del individuo por la gracia de Dios, Santiago 1 y 18. Galatas hace hincapié en la dinámica del evangelio que produce la ética, Galatas 3 y 13 14. Pablo no estaba menos preocupado que Santiago acerca de la vida ética, Galatas 5 y 13. Como los dos lados de la moneda, estos dos aspectos de la verdad cristiana, deben siempre ir acompañados uno del otro. Conexiones, a través de la epístola de Pablo a los Galatas, la gracia salvadora, el don de Dios está yustapuesto contra la ley de Moisés, la cual no salva. Los judaizantes, aquellos que regresarían a la ley mosaico como su fuente de justificación, eran prominentes en la iglesia primitiva, y aún temporalmente arrastraban a cristianos tan destacados como Pedro dentro de su red de engaño, Galatas 2 y 11 13. Los primeros cristianos estaban tan apegados a la ley, que Pablo tenía que reiterarles continuamente que la verdad de la salvación por gracia no tenía nada que ver con la observancia de la ley. Los temas del Antiguo Testamento conectados con Galatas, se centran alrededor de la ley versus la gracia, la inhabilidad de la ley para justificar, 2 y 16. La muerte del creyente a la ley, 2 y 19. La justificación de Abraham por la fe, 3 y 6. La ley no trae la salvación, sino la ira de Dios, 3 y 10. El amor, y no las obras, es el cumplimiento de la ley, 5 y 14. Aplicación práctica. Uno de los temas principales del libro de Galatas, se encuentra en 3 y 11. El justo por la fe vivirá, no sólo somos salvados por la fe, Juan 3 y 16. Efesios 2, 8 a 9, sino que la vida del creyente en Cristo día a día, momento a momento es vivida por y a través de la fe. No que la fe sea algo que conjuremos sobre nosotros sino que es un don de Dios, no de las obras pero es nuestra responsabilidad y gozo, 1, exhibir nuestra fe para que otros vean la obra de Cristo en nosotros, y, 2, incrementar nuestra fe, por medio de la aplicación de las disciplinas espirituales, el estudio de la Biblia, la oración, y la obediencia. Jesús dijo que seríamos conocidos por el fruto en nuestras vidas, Mateo 7 y 16, lo cual da evidencia de la fe dentro de nosotros. Todos los cristianos debemos ser diligentes en luchar por construir sobre la fe salvadora dentro de nosotros, para que nuestras vidas reflejen a Cristo y otros lo vean a él en nosotros y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, Mateo 5, 16.